Las mil y una noches, el musical, y Rojas Channel TV estuvo ahí, veámoslo. Las mil y una noches, el musical, y Rojas Channel TV estuvo ahí, veámoslo. Las mil y una noches, el musical, y Rojas Channel TV estuvo ahí, veámoslo. Las mil y una noches, el musical, y Rojas Channel TV, nos encontramos nada más ni nada menos que con Eleazar Gómez, en lo que viene siendo el musical, ¿qué se llama? Las mil y una noches. Muy bien, Eleazar, ¿ya para estrenar, ya listo? Ya listísimo para estrenar. Muy bien, con toda la buena vibra para tu público, con toda la buena energía, con toda la buena vibra, vamos a hacerlo con todo. Muy bien, un besote y un abrazo a la familia de Rojas Channel TV. Aquí nos vinimos a encontrar aquí en este musical, ¿qué se llama? Las mil y una noches. Las mil y una noches, el musical. El musical. ¿Qué se siente estar ahorita ya terminando los ensayos y aquí con la prensa, ya listos para lo que va a ser próximamente el estreno? Eso, ya empieza como la adrenalina fluida, después de tres meses de ensayos, ya estamos por fin llegando a buen puerto. Claro. Bastante bien, porque ya ha pasado mañana, comenzamos la gira, justamente con la gente de Tampico, ya estamos por allá, nos están esperando. Y pronto vamos a estar en Tampico, la ciudad de Victoria, Querétaro, y por lo menos esta semana tenemos ocho deliciosas funciones. Ok, muy bien. Familia de Rojas Channel TV, tener a esta preciosidad de mujer aquí, este que va a ser un musical, ¿qué se llama? Se llama Mil y una noches. Mil y una noches, y que ya está por estrenar. Ya, estamos a nada el miércoles. Soy Majo, Medellín. Muchas gracias. Un beso a la familia de Rojas Channel TV. Estamos aquí con la maravillosa actriz Gaby Carrillo, que ahora está usted en las mil y una noches, el musical, ¿verdad? Sí, estamos aquí siendo las malas del cuento, portándonos bastante mal. Sí, entonces yo quiero mandar un saludo gigantesco a Rojas Channel TV. Bueno, bueno, me entendieron, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, y que tenga usted todo el éxito. Ya la vimos ahorita en la probadita que nos dieron a prensa de este ensayo, y están divinas, están maravillosas. Pues esperemos que les guste, porque es un espectáculo gigante, es un espectáculo con las canciones de Flans, y pues queremos entretener y queremos divertir a la gente. Claro, actrices, bailarinas, luces, casi como si estuviéramos en Broadway. Pero aquí con una gran progénica, ella es parte de las bailarinas, ¿verdad? Sí, sí. De esta puesta en escena, ¿qué se llama? Se llama Las Mil y una Noches en Musical. Las Mil y una Noches en Musical, y no de Broadway, sino de aquí de México, ¿verdad? Sí, claro que sí. La vi muy movida en los movimientos que tenía escénicos hace rato en la probadita que nos dieron a prensa, y sobre todo, ¿qué espera usted de este musical? ¿Qué siente que ya se van de gira? Pues la verdad estoy muy emocionada, en mi opinión. Claro. Muy padre porque cada personaje cambia su mood de lo que normalmente veíamos en la tele. Exactamente. Entonces, este musical nos va a dar otro enfoque, una historia muy bonita. Es una gran oportunidad para mí y para todos mis compañeros. Pues no me resta más que desearle mucho éxito. Un saludo para Rojas Channel. Las Mil y una Noches en Musical. Gracias.